¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches dependiendo de a qué hora veas este video, bienvenido una vez más a este canal, como verán en el título, hoy hablaremos sobre los 10 proyectos militares venezolanos fallidos, o poco conocidos. Quizás muchos de ustedes se habrán preguntado si Venezuela tiene o ha tenido proyectos militares importantes al igual que los demás países de Latinoamérica, y quizás también desconozcan varios de los proyectos de los cuales se hablarán a continuación. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito y también a activar la campana de notificaciones, también deja tu comentario sobre qué te pareció este video. Sin más rodeos, comencemos con el top. 10. Subfusil automático Orinoco II El Orinoco II es un subfusil desarrollado en Venezuela por la compañía anónima venezolana de industrias militares, Cabin. Fue el resultado de la evolución del subfusil Orinoco, el cual fue diseñado entre 1982 y 1983 para uso policial y militar con un diseño basado en el UCI israelí. Como el Orinoco I, el Orinoco II, nunca pasó la etapa de prototipo debido a múltiples problemas de construcción, que incluyó la poca viabilidad económica debido a la necesidad de construir piezas en el extranjero. Finalmente el proyecto se detuvo al no poder competir con el precio de armas de fabricación foránea y desapareció por completo a mediado de los años 1980. Debido al embargo de armamentos aplicado por los Estados Unidos a Venezuela, el presidente Hugo Chávez ordenó a Cabin desempolvar el desarrollo del Orinoco II para reducir la dependencia de las fuerzas de seguridad venezolana de la importación de armamento. En 2005, el presidente de Cabin, general de división Gustavo Alberto Choa Méndez, declaró a El Universal que en el primer trimestre de 2007 la empresa lanzaría al mercado el Orinoco II, cosa que nunca sucedió. 9. Proyecto de mini submarino clase Abisal H-54. Se trata de la construcción de submarinos costeros denominado Abisal de 154 toneladas de desplazamiento, 25,64 metros de largo, 2,95 metros de ancho y 2,61 metros de calado. Alcanza una velocidad de 14 nudos, una profundidad de inmersión de 250 metros y 2.225 millas náuticas de autonomía. El armamento comprende cuatro tubos lanzatorpedos. Información proporcionada por Abraham García Quevedo. No se tiene más información acerca de este proyecto, se sabe que fue iniciado en 1992 y por razones desconocidas se detuvo, probablemente también por el poco interés nacional de fabricar armas y culminar muchos proyectos locales. En 2007 se dice, junto con muchos otros proyectos se reactivó por órdenes del difunto presidente de la República Hugo Chávez. Y hasta el día de hoy, la información existente de este proyecto tan interesante es casi nula. 8. Lanzamisiles Benilangal. El Benilangal, es un lanzamisiles multipropósito de fabricación venezolana que se tenía previsto poseer dispositivos antiaéreos, antitanques, antifortín y antipersonal. Sus creadores fueron el coronel Ender Galvis, el ingeniero Nylander Barrientos y el mayor Alexander Zequera, todos ellos pertenecientes al ejército. El proyecto fue presentado al concurso de ingenio, realizado por el Ejército de Venezuela el 20 de junio de 2006, ganando el primer lugar, después de un año de trabajar en el proyecto teórico y cinco meses en ejecutar la parte práctica. El éxito o el fracaso de este proyecto es totalmente desconocido, al igual que el número de prototipos fabricados. Es decir, no se sabe si existen ejemplares exitosos dentro de las Fuerzas Armadas. La pistola Zamorana es una pistola que combina la tecnología de polímeros con la tecnología de acero. Una pistola muy liviana, pesa cerca de los 700-800 gramos. Es una pistola de doble acción. Es una pistola que tiene la capacidad de llevar 15 proyectiles en la cacerina de mañana, y además es una pistola muy práctica y de poco peso. Este armamento de fabricación venezolana vio luz a través de un convenio firmado con la República Checa, y tras pasar elevados niveles de calidad, ya está siendo usada por algunos miembros de las diversas fuerzas del orden público del país. Este es un arma que tiene más de un 80% de componente nacional, y que el otro 20% está por transferirse una vez que nosotros montemos nuestra planta de microfundición para aquellas piezas que son muy pequeñas, piezas de relojería, de engranaje, que para poderlas producir en una línea de producción se requiere una industria como es la microfundición. La competencia realizada durante la mañana de este sábado sirvió además para demostrar que esta pistola Zamorana es un producto de calidad que lleva el sello de fabricación nacional. El arma es nombrada Zamorana en honor a Ezequiel Zamora, líder campesino de la Guerra Federal Venezolana. Este proyecto se tuvo que cancelar en 2011, debido al descubrimiento por parte de la Fiscalía Militar sobre presuntos ilícitos y el despilfarro de fondos en la Alianza de Venezuela con la República Checa. 6. Escopeta Soberana No se encontraron más imágenes referente a esta escopeta de fabricación nacional, sin embargo su diseño es parecida a la Winchester SXP Defender. Básicamente es de uso antimotín, policial y seguridad, utilizada por la Guardia Nacional y la Policía Militar. Hasta la fecha se tiene calculado una cantidad fabricada de 15.000 unidades, según Wikipedia. 5. Lanzacohetes sin medios portadores Maizanta El Maizanta 001 es una pieza de artillería sin medio portador, creado por el Teniente Coronel Juan Carlos Marcano González y el primer Teniente José Alfredo Velázquez Natera, ambos pertenecientes a la unidad 434 Alberto Müller Rojas de la 43 Brigada de Artillería de Campaña Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Esta pieza fue diseñada con la finalidad de atacar al enemigo, efectuando disparos a una distancia de 12 hasta 18 kilómetros de cohetes modelos 9M-521, los cuales son accionados a través de un tubo guía, fundamentalmente buscando eliminar fuerzas vivas, tanques y otros carros blindados y de transporte de tropas. Su nombre proviene del bisabuelo de nuestro Comandante Supremo y Eterno Teniente Coronel Hugo Chávez Pedro Rafael Pérez Delgado, mejor conocido como Maizanta. Este armamento tiene los mismos principios utilizados en la artillería y puede ser articulado e instalado por representantes de la Unión Cívico-Militar, es decir, por nuestra milicia bolivariana. Fue disparado por primera vez en San Carlos del Meta Estado Apure en el año 2015, donde fue probada su efectividad en el polígono de tiro y nuevamente en el ejercicio de acción antiimperialista Samora 200 en el año 2017. El Maizanta 001 posee los siguientes datos balísticos. Calibre 122 milímetros. Alcance 12 y 18 kilómetros. Munición Cohete 9M-521. Masa del proyectil 66 kilogramos. Longitud del proyectil 2.840 milímetros. Nivel para el disparo a 12 kilómetros, 150 milésimos. Nivel para el disparo a 18 kilómetros, 226 milésimos. Maizanta 001. Innovación para la defensa de la patria. 4. Proyecto Mapanare Mayor Jesús Caraballo, ingeniero en sistemas. En estos momentos me encuentro como jefe del proyecto Mapanare. Es un sistema de artillería que era operado anteriormente. Era un sistema viejo de fabricación israelí que se operaba con un artillero que iba interno dentro de la pieza. ¿Cuál fue la automatización que nosotros le realizamos? Que logramos que llevar esto que pueda ser operado a distancia. Aproximadamente dentro de unos 3 a 5 kilómetros que podamos poder la persona que vaya a disparar a buscar el blanco en asimú o en elevación a través de un sistema de control de telemetría que tenemos. Es la presentación de una pieza que anteriormente era operada local y la llevamos a una operación remota. Una finalidad era de apoyar el operador que anteriormente estaba en una pieza directo. Luego llevamos esto a través de un sistema de telemetría en tiempo real, que es video y control, que los puede ver el operador en su computadora y puede accionar, puede ver el objeto que vaya a que vaya a disparar y puede hacer sus controles, tanto en asimú como en elevación del sistema de artillería. En la mira de esta es una cámara que aproximadamente tiene un alcance de un kilómetro que puede ver un objeto de una medida de 30 centímetros y esa es la mira que el operador la tiene en la computadora. Esta pieza de artillería se le hizo en conjunto, ya que no contábamos con los cañones. Se le hizo una modificación con un avión que se encontraba en Descartes, que era el sistema de armas BF-5. Le colocamos los cañones que existían, tenían sus proyectiles que eran 20 milímetros y luego se lo adaptamos a este sistema con esa finalidad. Nosotros con esto, ¿qué buscamos? En caso de que sea una pieza de artillería para que nos lleve o que podamos automatizarla, automatizarla y llevarla el operador, el operador que esté a distancia sin necesidad de ponerlo en riesgo en caso de que lo detecte. ¿Y qué es lo que puede ser disparada a 3 kilómetros de distancia, control remoto? Con el sistema que tenemos actualmente podemos llevarla de 5 a 10 kilómetros, si lo podemos hacer, con el sistema de telemetría y control que tiene, un sistema que puede ser línea de vista. Pero lo podemos llevar, inclusive, nosotros podemos ver a través de la cámara el objeto que está, lo podemos ver a distancia, que lo podemos llevar a subir un satélite y lo podemos ver en una computadora. Sencillo. ¿Qué proyectiles son estos? El proyectil es 20 milímetros, es un proyectil que la cadencia más o menos de disparo que tenemos aquí con estos cañones, aproximadamente de 24 a 30 por segundo. ¿Por ambos tubos o por cada uno? No, por cada uno. Es decir, que cada tubo puede llegar a disparar 30 proyectiles por segundo, 60 con este bitubo. Exactamente. Podemos dispararlo. ¿Qué tiene? ¿Tiene un alcance? ¿Trazadora, perforante, incendiaria? ¿Qué usa? Sí, ahorita tenemos las de prácticas, trazadora, pero sí hay los diferentes tipos de proyectiles, los tenemos actualmente. ¿Y esto puede ser utilizado como armamento de aire y como armamento de tierra? Este prototipo que nosotros desarrollamos aquí lo vamos a utilizar sería para un enfrentamiento asimétrico, ya que la velocidad que tienen ahorita los motores, no llegamos a alcanzar una aeronave a reacción, pero sí podemos... Pero en tierra esto es temible, porque eso perfora lo que sea y además va a reunir a perfectamente amplia, ¿no? Sí, aproximadamente a 2.5 kilómetros podemos darle al blanco con este sistema. Y a 60 disparos por segundo debe ser un agujero que no quisiéramos ver en este momento. 3. Proyecto O-A-6A Mandarria. El Mandarria fue una propuesta para la Fuerza Aérea Venezolana, por la Compañía Anónima Venezolana de Construcciones Aeronáuticas, CAPCA, hoy día extinta. Con el objetivo de reemplazar a los ya antiguos OB-10 Bronco de 1992. La información sobre este proyecto se perdió al pasar del tiempo, al igual que la razón por la cual este interesante proyecto se canceló, lo único que nos queda son estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! 2. Vehículo con arma dirigido a control remoto. Uno más de los interesantes y prometedores proyectos militares de las Fuerzas Armadas, que al final quedaron en nada o no se dieron como se quiso, este proyecto al igual que muchos otros, fue presentado en el anteriormente mencionado concurso Ingenio patrocinado por el ejército en 2007. Se trata de un vehículo a control remoto configurado para ser armado por ametralladoras calibre 7, 62 por 54 milímetros y lanzacohetes antitanque. Solo existe una foto en todo internet y un artículo el cual dejaré en los comentarios o en la descripción del video. 1. Buque de Vigilancia Litoral GC, 24 Comandante Eterno Hugo Chávez. Con un ensamblaje igual de eterno que su nombre, es quizás el proyecto militar más polémico de Venezuela. Atrasos tras atrasos, luego de 10 años, una década, por fin el patrullero o buque de vigilancia litoral, es ensamblado en diques venezolanos con asesoría española, este es el cuarto de los patrulleros de la clase Huayca Macuto cuyas tres primeras unidades, fueron construidas por la empresa española Navantía en sus astilleros de Bahía de Cádiz, siendo entregados entre 2010 y 2011. No hay mucho que decir acerca de este proyecto, con el simple hecho de ver las diferencias entre los astilleros de Navantía en Bahía de Cádiz y el astillero de Vianca, empresa estadal venezolana, podría decirse que es justificable que hayan tardado tanto, o no. Pues la verdad es que no, aún así, esta no es una razón justificable por la cual esta empresa estadal prorrogó su culminación dos veces, una en 2015, y la otra en 2017. Incluso ahora, febrero de 2019, no hay información actualizada sobre las pruebas en mar. Esto fue todo, espero que les haya gustado este video, si es así recuerda dar like y compartirlo con tus amigos, también puedes seguirme en Facebook e Instagram, abajo en la descripción encontrarás links directos.